Un trabajo de, ahí está mi carta, carta a ella, también yo escribo en el Jaya, de Manuel Mora Serrano, un trabajo de, también a un trabajo de Claudio Espinal, llamado José Rosa, sobre el poeta regional, mírenlo ahí, el poeta nacional Mora Serrano, un premio bien ganado, de el Cayo Claudio Espinal, léanlo para que ustedes vean que tenemos que sentirnos orgullosos, y el editorial de mi amigo Adriano Cruz, el que era dueño del Jaya, que ya es el pueblo, ahora es el pueblo dueño del Jaya, Adriano lo hizo, lo escribe, lo administra, amanecen trabajando, por eso es del pueblo, el editorial, por ahí está, quiero también invitarlos, ahí está el planteamiento del doctor Almanza, por un mejor uso del Club Esperanza, cualquier cosa hagan con el Club Esperanza, menos dáselo al ayuntamiento, ni a Bellas Artes, con esa pendejada no se juega, eso es lo único que nos queda como instrumento histórico, de, de la zona, miren, esto que ustedes ven así, esta noticia, son de la loquera que he dicho, de la loquera que ha dicho aquí, si quieren, de la loquera que yo he dicho aquí, miren, el presidente, que no es un presidente nada, es una marioneta, que lo único es que tiene billetes, es de un país pobre, pero él como, como todo presidente de Haití, que han sido ricos, y terminan siendo ricos, hasta el ex sacerdote, que fue presidente, se llevó unos dólares, y hoy vive en África, y vive allá como un príncipe, que era, el ex sacerdote, a ver cómo se llama, se me olvidó, estudió aquí, dominaba el español bien, Haití pide apoyo, a la OEA, ¿sabe lo que es pedir apoyo a la OEA? Manda en guardia, vengan e invadad a esta vaina, eso es lo que está pidiéndose Moreno, la posición mía, de que Estados Unidos, le interesa formar una franja, que se llamaría, el tercer país, eso es lo que haría Estados Unidos, tomar la frontera, y convertirla, en una zona, que ni pertenezca a Haití, ni pertenezca a República Dominicana, que supuestamente, tenga gobernadores, representando a Haití, a Dominicana, pero a última instancia, es un sitio, para cuando Estados Unidos, quiere explotar, aterrizar aviones, para amenazar países, de Centroamérica, hay esas franca, esa zona, esa zona ahí, que estaría franca, que se le llamaría, el tercer país libre, para que Estados Unidos, haga lo que le dé la gana, ya este negro, este carajo, que no es, un intelectual, al favor de Haití, es lo que es un tipo rico, como son todos, los que han sido presidentes, pidiéndole el apoyo, a la OEA, señores, esa guerra, entre nosotros, no la quita nadie, esa guerra, ahora mi hermano, me va a recordar, como se llama, que era sacerdote, dime hermano, Aristí, 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 que estudió aquí, sacerdote, después, se salió, de ser sacerdote, se casó, y hoy vive, en África, Aristí, gracias hermano, que estudió aquí, sacerdote, va a decir algo más, no, está bien, entonces Aristí, fue un sacerdote, que, era pobre, pero se fue de Haití, con unos dólares, que hasta encontraron dólares, en su casa, no le dio tiempo, de recoger todo, entonces, eso que ustedes ven, que este le está pidiendo, a la OEA, eso es parte, del trabajo, de este carajo, de la OEA, Luis Almagró, Luis Almagró, esto es una amenaza, a todos los países, de Centroamérica, ¿sabe por qué, está pidiendo eso? porque Rusia, acaba de decir, que quiere apoyar Haití, Rusia, para que entienda, que la posición geográfica, minera, que tiene Haití, República Dominicana, hasta Rusia, quiere apoyar Haití, le va a mandar vacunas, inclusive, Rusia, Haití, entonces, este carajo, que un representante, de los Estados Unidos, eso es una forma, de decirle a Rusia, cuidadito, eh, cuidadito, que nosotros, antes de ustedes, cualquier cosa, estamos aquí, y eso, de que yo le decía, a ustedes en estos días, que el canciller decía, que República Dominicana, tiene buenas relaciones, con Estados Unidos, tiene buenas relaciones, con China, tiene, yo le decía, es un disparate, este país, cuando se acerca a China, recibe una pela, le dan pao, pao, cuando República Dominicana, hace coqueteo, con China, eso, paga su precio, usted ven esas vacunas, que, viene de China, comunista, que supuestamente, están en aviones, que no salieron, antes de ayer, porque hay una tormenta, de nieve, o de polvo, la cuestión, es que, la vacuna, y supuestamente, llegaban anoche, con esa pendejada, no se relaja, la vacuna, es algo, de emergencia, y cada vez, que yo veo, el canciller, hablando de que, que República Dominicana, tiene buenas relaciones, con Estados Unidos, y tiene buenas relaciones, con China, eso es un disparate, eso es totalmente, un disparate, Estados Unidos, no juega a eso, el único, que pudo jugar, un poco, con respecto, a préstamo, fue, Lili, Lili, Ulisse, el único, que pudo jugar, con préstamo, con Francia, y Estados Unidos, con préstamo, porque, era un tigre, altamente habilidoso, pero, Estados Unidos, no permite, que ahora, en la actualidad, tú juegues con China, y quieras jugar, con Estados Unidos, eso, que ustedes ven ahí, que este prieto, este moreno, ideológico, le está pidiendo, a la OEA, apoyo, le está diciendo, invadan, traigan todos los guardias, que quieran, esto es otra vez, los cacoazules, que no hicieron nada, lo que hicieron fue, llevar enfermedades, Haití, corromper Haití, y toda la frontera, yo estuve, en Dajabón, en la época, que estaban los cacoazules, de la OEA, y Dajabón, creció, los cabarese, de ahí, inclusive tenía, antes de ser senadora, la loca esa, que no tenía, mucha formación, ¿cómo que se llama? Sonia Mateo, tenía un car wash, y ese car wash, vivía lleno de, de los guardias, cacoazules, que de noche, los fines de semana, se pasaban a beber, y a cuerear, ahí, en la frontera, y crecieron, muchísimos restaurantes, y todo ese tipo de cosas, o sea, que realmente, no aportaron, duraron, en Haití, lo único que hicieron fue, que ahora en Haití, aparece niño, prieto, con los ojos verdes, niño prieto, con los pelos, medio raros, medio centroamérica, preñaron, más que el carajo, pero no hicieron nada, y este, ese tipo, es una cuestión de amenaza, por eso, le agradezco, a Félix Suárez, la llamada de anoche, el conversatorio, que permanecimos, un tiempecito, conversando, porque, ahora se han inventado, un paquete de lucha, y de reivindicaciones, de lucha, que no son, el problema real, de este país.